Hola amigos, muy buenas tardes. Miren, seguimos aquí en San Baltasar, en la laguna. Pero van a platicar que hemos encontrado aquí mi esposo y mi hijo. Hemos encontrado patos y hartas garzas. Están bonitos, los pavos reales están hasta allá delante. Harto, son como 10, muchos. Muchos deberían de venir a ver, a disfrutar un paseo por acá. Denle duro a Like, a Mari Corazones. Vamos a seguir dándole de comer a los patos. Suscríbanse a Mari Corazones. ¿Qué encontraste en esta laguna tan precisa que tenemos aquí en la ciudad de Puebla, lado del sur? Patos, garzas, peces, un montón de pececitos abajo. Tortugas, tortugas. Tortugas están bien encontradas, están de qué lado. Tortugas. Pues aquí seguimos, miren, amigos. Seguimos encontrando. Ay, miren, un pato silvestre, miren. Miren, amigos. Espero les guste. Miren. 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 Pues amigos, seguimos aquí en la laguna de San Baltasar, Campeche. Los invitamos a conocer la laguna. Vénganse. Es una laguna para familias, para que vengan a disfrutar. Respiren todavía un poco de agrepuro. Y seguimos usando cubrebocas, porque el virus está muy fuerte. Entonces, los invito a conocer. Está preciosa. Está preciosa la laguna. Yo desde que llegué aquí en el 82, ya existía la laguna. Entonces, es una laguna familiar, donde pueden todavía traer a los niños, a sus hijos, a que disfruten esta laguna. Está preciosa, tiene, no sé cuántas hectáreas ha de tener, pero está enorme. A todos los poblanos, y no poblanos, de todo México, todo el Distrito Federal, Campeche, Oaxaca, Sonora, Veracruz. Todos, todos los invito a conocer mi laguna. Está hermosa. Yo soy poblana, soy de acá, y los invito a conocer mi pueblo. Oaxaca, venganse a conocer la laguna de San Baltasar. No se olviden. Miren amigos, seguimos encontrando grupitos de patitos. Miren, miren, miren cómo seguimos encontrando. Está divina, está divina esta, esta laguna. Pero miren. Adiós. Adiós, mar y corazones. No es cierto, amigos. Estamos jugando. Miren qué precioso está esto. ¿Ya vieron? Está hermoso. Miren qué encontramos. Una mojarra. Ahí va un pescado. Ahí va, ahí va. Ahí va otro. Miren. Miren qué hermoso. Ahí va. Espero que lo logren ver. ¿Sí? Ahí viene. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Miren. Ay, ahí hay pescado. Miren. Ahí está. Espero lo logren ver. Ya se escondieron de que están los patitos. Se escondieron ellos. Espero que los hayan logrado ver. Y seguimos aquí. Síganme acompañando, amigos. Miren qué preciosos. Hay pescados. Hay mojarritas. Qué hermosas. Ay, 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 ay. Miren. Ahí está. Ahí está. Espero que lo logren ver. Miren, amigos. Miren qué hermoso. Miren. Miren, miren, miren. Aquí van, aquí van, aquí van, aquí van, aquí van. ¿Ya giro? Miren. Ahí están, ahí están. Ahí están. Se fueron, se fueron. Allá va, allá va, allá va. Ay, pescados. Qué bueno. Miren. Hasta allá va otro. Ahí lleva otro. Miren. Aquí andan, miren. Se esconden cuando vienen los patitos. Algunos son de picarme. Ahí van. Preciosos. Espero que lo logren ver. Miren. Qué precioso. Está comiendo. ¿Ya viste? Mira. Ya, ya lo logré. Mira, allá llegó otro. Ya llegaron, miren. ¿Ya vieron? También comen. Miren. Miren qué preciosos. Miren. Pues seguimos aquí, amigos. En la laguna de Chapulco. En la laguna de San Baltasar. Que tenía muchas ganas de grabar en la laguna de Chapulco. Pronto vamos a ir a grabar allá. Que ya se me pegó. Pero estamos aquí en la laguna de San Baltasar. Miren qué preciosos. Amigos. Encontramos al COVID. Miren. Ahí tenemos al COVID. ¿Ya vieron? Ya lo atrapamos al COVID. Nos los vamos a llevar a la casa. Ya lo vamos a encerrar para que ya no nos siga afectando a todo el mundo. Miren. Acabamos de encontrar al COVID. A ver si así se ve. Miren. Encontramos al COVID. Nos los llevamos a la casa. Seguimos aquí, amigos. Que preciosa. Mira, está hermosa. Se fue. Miren. Miren que preciosa garcita. Y ya se fue. Tienen las mismas cosas que mi hermano. Miren, amigos. Seguimos encontrando el COVID. Miren. Aquí ya se murió. Aquí ya se murió, miren. Ya se murió el COVID. Ya está muerto. Pero ya lo vamos a apachurrar para que ya no nos siga fastidiando. Miren, amigos. Encontramos una garza pequeñita. Una garza bebé. Miren. Una bebé. Una garza bebé. Ahí se fue. Ya se fue. Y bien, amigos. Encontramos otra vez al COVID. Estos todavía están vivos, miren. Estos sí pican. Encontramos al COVID. Miren. Miren, estos COVID. ¿Ya vieron? Encontramos a más COVID. Los vamos a matar porque ya no los queremos. Seguimos. Seguimos aquí, miren. Los encontramos en la laguna de San Baltasar, miren. Miren, amigos. Pues, amigos. ¿Qué les puedo decir? Suscríbanse a mi canal de Mar y Corazones. Denle dedito arriba. Para que sigamos impulsando a hacer más videos para que ustedes conozcan mi puebla querida. Mi puebla hermosa. Tiene mucha tradición. Ahorita todo está cerrado, amigos. No podemos ver nada. Ni poder entrar a ningún lado. Pero, miren. Les muestro a nuestro COVID. Así que, vean. Qué preciosos. Pues, me despido de ustedes. Desde acá. Desde. Dando nuestro paseo en el parque de San Baltasar. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Bye.